¡Atención! ¡Atención! Su tiempo 24.42 ¿Tiempo de repetir? ¿Estás listo? ¡Atención! ¡Qué boludo! ¡Sí, frente a la descarga! ¡Descantada! ¡Se la más limpia! ¡Martillada! ¡Pum! ¡Campo libre! ¡Su tiempo! 18.12 ¡1, 8! ¡1, 2! ¡Está listo! ¡Atención! ¡Bonσα! ¡Bonσα! ¡Bon чтоTT! ¡Campo libre! ¡Bonisch! ¡Bonclo! ¡Bon saves! ¡Boncat!' ¡Bon». Finalizó, descargue, muestra de corredera, a bata martillo, a la funda, su tiempo 26.46. ¿Estás listo? ¡Atención! Finalizó, descargue, presente de corredera, a bata martillo, a la funda, su tiempo 17.49. ¡Luchando, todos luchando! 17.49. 17.49. ¡Cargue me parece! ¿Estás listo? ¡Atención! ¡Suscríbete! ¡Chau, tengo que pegar! ¡Cresenta lo que también apoya a martillo, a la funda! ¡Campo libre, tu tiempo! 16.55. Gracias. ¡Certe y prepare! ¡Están listo! ¡Atención! Si finalizó, descargue esta corredera a bata martillo a la funda. Su tiempo 18.04 Antes de continuar con la premiación, vamos a llamar al señor presidente que debe andar por ahí. ¡Presidente! Presidente del club, eh. Me empiecen con la pujada, por favor. Bien, el presidente en otras instituciones está sentado en un escritorio. Hoy él mismo hizo los ajíes que ustedes pudieron comer. Así que acá no hay título. No hay título, simplemente hay gente que trabaja un poco. Hoy creo que es un día maravilloso, porque estamos todos juntos, todos los amigos. Lo que queríamos lograr toda la comisión directiva es que sea no un club de estilo solamente, sino un club de amigos. Y creo que se logró. No lo logramos nosotros, lo lograron ustedes mismos que estamos todos juntos. Y eso es maravilloso. Acá no hay ningún tipo de problema, somos todos amigos. Y hacemos lo que podemos. Y hoy quiero agradecerle a Cristian, a Claudia, a la chica de la oficina, a Luciana, que trabajaron todos. A mi amigo Bornetto, que a las seis y media de la mañana vino a prender fuego para hacer el asado. Y salió, creo que salió todo lindo. Espectacular. Primero que nada, les agradezco a todos que hayan venido. Y vamos a tratar de seguir así para que la pasemos todos bien. Gracias a todos. Gracias.